Hola a todos y bienvenidos a la apertura de la versión extendida de Until Dawn un juego exclusivo de PlayStation 4. Me ha costado 52,90. Esta edición tiene el mismo contenido que la limitada pero sin la caja metálica. Tus decisiones determinan quién sobrevive. 8 amigos, una cabaña, un asesino suelto. Dentro tenemos el disco, una página con los controles y un código para descargar un capítulo adicional. Y eso es todo, nos vemos en el próximo vídeo. Dale a me gusta, suscríbete y sígueme en Twitter, Facebook o Instagram. ¡Suscríbete y sígueme en Twitter!